En la guitarra queremos desearos que estéis todos bien y que llevéis la pandemia lo mejor posible. Cada alumno interpretará una obra, estudio o canción de acuerdo a su nivel. De esta manera queremos demostraros que el objetivo de estudiar el instrumento no es solo tocar en casa en la intimidad, sino hacerla del público, mostrando nuestra valía y trabajo duro. También queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los presentes por la asistencia. Con todo esto os pedimos que sepáis perdonar cualquier error no deseado. Un saludo de parte de todos los alumnos y empezamos. Un saludo de parte de todos los alumnos y empezamos. Gracias. 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 Gracias.